¡Suscríbete al canal! Tiene que hacer algo por ahí Vamos por acá Estos muevecillos de araña No, no contienen arañas Pero por momentos Botan ítems que sí, te van a hacer necesarios Más adelante No me da... ¡Ahí está! ¡Por fin! No me salía esa... Y ese es uno de los más básicos Lo que es peor Ahora sí, vamos a ver Ah, no, de esa bazuca, ya lo había leído Me vine hasta acá Pero todavía tengo bastantes misiones pendientes Con mi personaje A ver, a ver, a ver, a ver Se murió Felizmente que todo lo que me está ayudando Este NPC, todos esos puntos O experiencia, punto de experiencia Que se está generando Igual, de todas maneras Yo me los voy a llevar Así que ya saben, gente Aprovechen bastante eso Miren, ya ahorita tengo 620 Así Ese número es increíble 620 más de experiencia Es increíble el número No, no, no No puedo creer que esté adquiriendo tanta experiencia A ver Vamos por acá Ya están, ya están, ya están eliminados Un Arachmetron más por aquí Oye, tengo que curarme Me han envenenado Y no tengo ni chance de... Ah, este es fácil Este sí es fácil Solamente que no tienes que dejar Eh... Si te atrapa con eso exactamente Se te va a complicar la vida A ver, por acá con esto Ya, perfecto Con mi... Con mi otro personaje de nivel 50 y tantos Ya, ahí sigue más rápido Ahora sí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Listo, 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 listo La carta de misión al menos ya está completada Ya, muy bien, muy bien, muy bien Tengo que regresar Tengo que regresar Porque estoy dejando pendiente muchas misiones atrás Ya saben, una de ellas es la más fácil en realidad Completar todo el mapa Vamos a darle back to the town O de regreso a la ciudad Vamos a regresar a la ciudad Y vamos a este punto Milltown Ya está señalado en pantalla Así que solamente es ir hasta allá Darle una revisada rápida nomás A tres misiones Si no me equivoco que son las que están pendientes Y ya están ya Pero también está en pantalla Y ya estáresp Eagles Vamos a ver O Veron Para ver partir En La